Eres mi pensamiento favorito de todos los días. Amor, tú eres lo más bonito que me ha pasado. Y cada día me siento feliz al despertar y saber que tú eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. Amor, tú eres mi luna, eres mi estrella, eres lo más lindo que hay en esta tierra. Aquí te mando mi corazón que no quiere estar conmigo. Le pregunté que con quién quiere estar y me dijo mi corazón que solo quiere estar contigo. Por eso te lo mando y te lo doy, con todo mi amor te lo entrego. Te doy la llave de mi corazón, no la pierdas, porque si algún día la pierdes, quedará triste sin ti. Porque mi corazón no ama a otra persona que solo a ti. Tú eres mi vida, tú eres mi pensamiento de cada día, tú eres lo más bonito que me ha pasado. Y cada día me siento muy feliz porque tú estás en mi vida, tú estás a mi lado. Y aprendí a ser feliz porque tú llegaste a mi corazón y desde entonces todo cambió. Mi vida es feliz gracias a ti. Porque tú eres lo más bonito que me ha pasado, lo más hermoso, lo que cada día hace que mi corazón brinque de felicidad. Con solo saber que tú existes, mi vida cambia y es diferente. No sabes cuánto te agradezco eso mi amor, por hacerme la mujer más feliz de este mundo. Te amo. Con todo mi corazón te amo.